Mi nombre es Andrea Echavarría, soy de misión Fátima Colombia, en este momento estamos ubicados acá en Larrumo de Antioquia, en un proyecto muy lindo, que es la restauración de esta plazoleta en honor a la Santísima Virgen de Fátima. Esta plazoleta está ubicada acá en el barrio Fátima. Es una plazoleta que tiene una tradición muy bonita, una historia muy bonita, la donó a alguien hace alrededor de 50, 60 años. En ese tiempo para ese barrio venía la zona de tolerancia, como en ese entonces se llamaba a las cantinas, a los bares, burdeles, y la Virgen hizo el milagro de que pues de que esto no fuera posible aquí en este barrio. Hace 60 años hicieron esta plazoleta en honor a ella, por ese milagro tan lindo que hizo. En ese momento el parque está muy deteriorado, pues lo que queremos es que ustedes nos colaboren, necesitamos de la ayuda de todos ustedes para poder hacer este sueño realidad. Juntos hagamos sonreír a la Virgen y restauremos este parque dedicado a ella en Yanumala, Antioquia, en el barrio Fátima. Únete a esta linda campaña de Misión Fátima Colombia. Contamos contigo y con tu colaboración. El Santo Rosario por la conversión, por los pecadores que piden perdón.